Este resumen es nuevamente presentado por el santo patrono de la masa, San Blas, la harina de maíz que hace la mejor de las masas, las tortillas más chidas y las barrigas más llenas, San Blas, con sucursales por todo Tabasco, fíjate que tu tortilla sea San Blas, la que rinde más, ay mojo Carlos Pellicer, sorpresa y con la barriga, soy su amigo vecino, es para macho que este es el resumen de la semana. ¡Bien! Tempranito en la mañanera, nuestro galardón de la ciencia, nuestra medalla de oro de la prevención, nuestro premio Nobel de la medicina moderna, Andrés Manuel, yo te cuido López Obrador, se aguantó el dolor de garganta y las molestias que tenía para poder ir a darnos recomendaciones de cómo prevenir el COVID, destacando principalmente que si sientes síntomas, no vayas a trabajar. Al cuestionar al presidente, que por qué hablaba como si fuera la mismísima Cassandra Michel, nuestro cabecita de gasa, dijo, es gripe. Amanecí, Rocco. Sí, te nos puede hablar un poco de eso. Voy a hacer la prueba más tarde, este, pero yo creo que es gripe. Sí. Una hora más tarde, una prueba de laboratorio confirmaría lo que todos estábamos pensando, que el presidente, claro que tenía COVID, irresponsable este. Además, en Tabasco, se suspenden clases presenciales, y jala con tu chiquito para la casa, a volver a pagar tus 100 pesos de datos, por tus clases en línea. Martes. Con la ausencia del pez en la mañanera, México se lleva tremenda sorpresa al conocer al embajador de la simpatía, el paladín de la algarabía, el rey del buen humor, Adán Augusto López Hernández, quien se echó la mañanera cual si fuera telereportaje. Además, anuncia a Citigroup que va a vender Banamex, varios se ponen en la fila, el tinta Salinas Piego, Carlos Quimping Slim, y hasta según el gobierno. El choco de a pie quiere saber qué onda, no porque le interese la grilla financiera y empresarial, sino para saber si paga la tarjeta o se endeuda con todo para no pagar. Miércoles. Circula el video de una mujer que escupe a dos chamacas para andarse besando y poniendo el mal ejemplo a los niños. Ay, güeputa. A decir que anda peleando y pegándole y escupiendo a la gente, es dar un buen ejemplo a sus hijos, vieja chota. Güep. Ratifica el Tribunal Judicial de la Federación la multorna para Morena tras el caso de las cuotas que cobraba Delfina Gómez a los trabajadores del ayuntamiento. En su defensa, los chairos dicen, no lo robaba para ella. En defensa de Morena, los chairos dicen, no fue Morena. Choto, rateros que son. Además, un trastornado fue y te asahió al padre Abelino para robarle su rosario y no sé qué. Al padre Abelino, ya no hay respeto en este mundo. El padre Abelino revivió. Viernes, por si estaban preocupados, reaparece el pez en su despacho, sin malestares, sin mocos, sin síntomas y sin cubrebocas. En una reunión con Adán Augusto y otro señor que seguro saliendo se fue a cerrar ganas con cloro y huelañonga. Además, ese día comienza a crecer el movimiento Lore es mi cuerpismo. Pues una treintena de comidiotas antivacunas fueron a protestar afuera del Palacio Nacional porque no quieren vacuna, cubrebocas ni usar gel antibacterial. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Higuelañonga! ¡Satvactán! La erupción del bocán submarino Ungatonga, Ungajapa y desencadenó poderosas olas en el Pacífico Sur que se temió pudieran tener repercusiones en varios países. Estados Unidos, mirenlo usted, aconsejó a quienes viven cerca de las costas de oeste del país que se alejen de las playas con medidas de precaución. ¡Ja! ¡No me digas, higüeputa! Mientras tanto, Chile, Japón y Estados Unidos se pusieron alerta. Además, el gobernador interino de Tabasco, es decir, de este mimísimo edén, Carlos Manuel Merino, resultó positivo a COVID. ¡Sí! ¡Ah, bueno! En un tuitazo, donde informa de su estado de salud, hace una solicitud muy respetuosa para que sigan cuidándose con las medidas sanitarias y así evitar mayores contagios. ¡Ja, jihuela! Si usted no se cuidó, ¿qué es el gobernador? ¡Menos los chocos, quienes les valen 94, 25 avos de Ñonga! ¡Y domingo! Luego de esconderse aproximadamente una hora entre el Montazal, al mojo, seguro iba a cagar, por andar huyendo de la policía. Un sujeto señalado de robo. ¡Que se avienta al río Grijalva! Y ahí, vean, lo ve cómo va. Nada más se le ve la cabecita. ¡Ay! Y ahí que se lo lleve a la corriente. ¡Ah, burro! A ver si no se ahoga el diablo como los caballos. Soy su amigo de Cienesperma en Chocó. ¡Allá nos vemos! No se les olvide comentar, compartir y darle like a este video. San Blas, la harina de maíz que hace la mejor de las masas, las tortillas más chidas y las barrigas más llenas. San Blas, con sucursales por todo Tabasco. Fíjate que tu tortilla sea San Blas, la que rinde más. ¡Ay, mojo, Carlos Pellicer! ¡Yerr! ¡Ah! ¡Gracias!